¿Por qué decir que sí solo a la edición de la vida de una parte oscura, luz, llamó seres libres? Lo que haces a mí me parece... lo admiro, admiro lo que haces, es dar un mensaje, es no bajar los brazos, es tratar de llegarle a alguien con que le llegues a un ser para que no pierda su libertad, vamos por ahí. ¿Por qué me mandaste hace unos días un mensaje diciendo, bueno, dale? Todavía no sé. ¿No lo vamos a ver acá? No, sí. Tiene que llegar el día y lo vamos a descubrir seguramente en esta entrevista. Cuando tu producción me invita, yo digo, no puedo... ¿Desde qué lugar voy a dar la esperanza a alguien con un partido perdido? ¿Qué es para vos el partido perdido, el caso perdido? Bueno, el caso perdido es la noticia de que mi hermano finalmente concretó tantos intentos de suicidio y se quitó la vida. Como familia hemos acompañado durante muchos años, porque desde muy chiquito, niño, es que él en las calles, con amigos... Por eso me parecía tan importante estar acá. Empieza siendo una travesura de niño y termina matándote. Y tal vez como comunicadora me ha tocado escuchar y hasta yo misma cambiar de opinión. No solo como comunicadora, sino como familia hay momentos donde decís, basta, no aguanto más, no puedo acompañar. Si querés hacemos el repaso de todos los años difíciles, pero como familia nos hemos acompañado, nos hemos decepcionado, nos hemos enojado. ¿Ilusionado también? Ilusionado siempre. Somos muy creyentes. ¿Vos sabés que su mamá y mi papá, porque somos medio hermanos con Franco, que en paz descanse, son muy religiosos. Pero es que fueron tantos años y tantas situaciones tan diferentes, desde aceptarlo, que necesitamos ayuda, que no es que, bueno, ya jugó, ya se divirtió y ahora se encamina, empieza a estudiar. No, no, no. Te empiezas a darte cuenta que es más grave y que no podés manejar y que la violencia entra. Entonces nos cuidamos, sí, no hay que estigmatizar. No, es la realidad. Porque te toma por completo porque no tenés más la posibilidad de discernir. ¿Hasta dónde lastimo, no sé, a mi mamá, a mis hermanos? No existe eso. No, por eso. ¿En qué momento nos dimos cuenta que era grave? Cuando empezamos a tener miedo, no solo por su vida, sino por la del resto. ¿Pero eso fue de muy niño o ya adolescente o más? No, ya adolescente, adolescente. Porque, bueno, vuelvo a decirte, uno piensa que se va a terminar, que no, que es una etapa. Por eso digo, ¿pero en qué momento se potenció y se hizo tan difícil? Fueron muchos años, no fue un día para el otro. Porque calculo que el primer tiempo no nos dábamos cuenta. Son rebeldías. Uno dice, bueno, es la adolescencia, está rebelde, es normal. Y somos una familia que acompaña. Te vuelvo a decir, porque uno dice, bueno, ¿dónde estaba la familia cuando esto pasaba? No, no, no. Ya no hay que juzgar. Lo dimos todo. Y aún así, somos de ese porcentaje que perdió partido. ¿En qué viste que tu hermano ahí agarró el camino del no parar? ¿Había una sustancia? ¿Había un accionar? Yo tanto no lo sé. No sé si es una sustancia. También había una conducta de su salud mental que potenciaba el consumo. Claramente, ¿no? La hiperactividad. Había un nivel de ansiedad grande que lo tenemos en la familia. Y nos dimos cuenta después. ¿No? Claro. Ah, yo también. Y vos sabés que también. Y el TDA. Sí. Mi hijo tiene TDA. Sí. Entonces, hay que prestarle más atención. Pero no había tanta información. Nosotros somos de los que llegamos a pedirle a un juez que por favor nos autoricen. Para internar. Sí, ya era mayor de edad. Pero él llegó a estar internado siendo menor de edad. Y también estar un tiempo y después intentar sacarlo para que esté en familia, para reinsertarlo, para que empiece a estudiar. Con gente muy amorosa se ha encontrado en la vida, ¿no? Entonces vos decís, no es que tú hasta esa bendición de cruzarse con personas maravillosas en distintas instituciones. Pero no es que no quería recuperarse. Te lo juro, era... Él quería recuperarse y no podía hacerlo. No pudo con sus demonios. Tengo un hijo adoptivo que a pesar de yo tener un programa, de dar charlas, de saber del tema, está en consumo, recayó. Y hay un punto donde yo también sé de esta impotencia familiar decir, ¿no? Y de esta ilusión que después lastima porque te volvés a frustrar, te vuelve a doler, ¿no? En la recaída. Creo que también por eso hoy quise venir acá. O sea, si cortás en pedacitos la historia de nuestra vida acompañando, hubo momentos que si hacés la edición y sacás, decías, hemos bajado los brazos, hemos recontraputeado a todos, también al mismo Dios, al sistema, al universo, a Él que no quiere, te enojas, no quiere recuperarse. No sé, creo que saca lo peor de cada uno desde el cómo hago, no puedo... La impotencia. Sí, es impotencia. ¿Cómo le transmito que hay otra vida que podés hacer deportes? Le mostrás. Sos sano por donde se te... no sé, por donde lo mires. Después hay chicos que están trasplantes, ellos sí están mal. No, no hay nada, no hay bala que ingrese porque no están bien y no lo pueden hacer. En situaciones también hasta de delincuencia. De delincuencia que podía lastimar al otro de la manera que lo hacía. Mi papá enfermo cardíaco también, nosotros decimos, este termina muerto con un ataque por volver a buscarlo a las cuatro de la mañana y no sabes cómo lo encontrás, si es que lo encontrás. Pero ¿cómo te pasa como hermana con un par, con alguien más cercano a tu edad, a tu generación, con quien jugabas? Con hijos. No, había mucha diferencia. Y ya con hijos. Entonces tal vez a mí me enojaba porque yo el fin de semana, en vez de estar con mi familia, con mis hijos y mi marido, tenía que irme a la granja a acompañar. Y decía, pero yo tengo que dejar a mi familia, descuidar, porque uno en ese momento se enoja y dice, yo descuido a los míos porque tengo que... y enojada y todo, decís, bueno, pero lo necesita, porque también te acompañan a vos a llevarlo adelante. Creo que nadie tiene manual al día de hoy. Todos los que hacen lo imposible por acompañarte, los profesionales, creo que tampoco tienen porque no hay una receta mágica. Hemos estado también... bueno, su mamá es evangelista y hemos estado en la iglesia y acompañar y ir a las misas y hacer lo mismo. Digo, no sé, es como todo lo que estaba a nuestro alcance, lo hemos... digo, como hermana, lo he intentado, ir a las misas, levantar las mamás. Digo, yo creo en Dios, pero por ahí de otra manera, soy católica, no importa, acompaño, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y... y no. Por eso a mí me asusta dar esta entrevista. Pero a la vez digo, bueno, a ver, Gastón, si lo que me pasa a mí le pasó a muchas personas, está pasando en este momento, está sucediendo. Ahora. Hay que prevenir y no veo que haya una prevención fuerte. Esto que estamos haciendo es contar sobre lo hecho, sobre lo pasado, sobre un partido perdido, pero la prevención... Fundamental. Fundamental. Y tal vez no hay, y de hecho me encantaría yo estar bien preparada para... Hasta como madre creo que aún habiendo vivido lo que viví, me falta tener esa herramienta potente para que... Para que no prueben. Porque no es real que vos probás y después si no, lo manejás. No probar, no. Y en el mientras tanto, Gastón, perdón, pero en el medio artístico sí hay un poco la apología. Yo me he peleado, he quedado a lo mejor en el ridículo de los memes que te puedas imaginar. No me importa nada. He sido tete en un montón de situaciones como una boluda, mela boluda, la pelotudez que estás diciendo. Y vos decís, no, no estoy diciendo ninguna pelotudez. Y hoy lo digo abiertamente, la droga mata, pero qué tuve que hacer, perder un hermano para que me escuchen. Claro. Sí. Y lo más terrible es que aún así tampoco te escuchan uno y siguen descalificando. Porque me pasa a mí que digo algo, hablo de ciertas sustancias. Digo, ¿para qué probarla? Y me pegamos. Eh, dale, pero pienso... No sé. Bueno, hay apología. Por eso digo. Claro. Es más, yo los invito a todos aquellos que consumen y que creen que cierren la boca y que lo hagan callado puertas adentro. Pero si vos, así como nosotros decimos, si a un ser logramos darle la oportunidad de la libertad, maravilloso. Pero si uno se tienta y dice, total, no pasa nada, le cagaste la vida a ese uno. Claramente. ¿Cuál es el momento más oscuro, más crudo al que se llega como familia? ¿Y cuál es también el instante más luminoso, si es que lo hay en ese proceso? Oscuro, empezás a pelearte. Nos peleamos todos entre todos. Porque buscás un responsable, ¿no? Alguien que, claro. ¿No? Si a vos te escuchó, ¿por qué no lo viste? ¿Por qué no me di cuenta? Uno se autocastiga también. Sí, responsabilizás. Seguramente tuvimos... Hacías una broma sobre esto. Sí, yo te escuché. Empezás a buscar un responsable, un culpable. En oscuros te puedo decir muchos momentos. El día del velorio de Franco, se acercaron tantos amigos para contarme la cantidad de amigos que habían muerto. O por sobredosis, o porque también se habían quitado la vida. En situaciones de inseguridad, cuando ellos iban a robar. ¿Cómo puede ser? ¿Cuánta gente joven? Y no hay tanta información. No hay. Gastón, no se cuenta el calvario que se vive. Te puedo asegurar que Franco era... Te puedo asegurar que Franco sufrió muchísimo su adicción. Sufrió. Él quería trabajar, él quería ser alguien. Él quería, tenía muchísimos momentos de querer ser. Pero no pudo. Conozco gente, y esto es por ahí el dolor más grande que tenemos como familia. Personas que tuvieron un hijo y el amor por ese hijo lo rescató. Sí. Y Franco no se enteró. Su novia en ese momento, enterrándolo, o sea, en el velorio, empieza a marearse y todos pensábamos que era... Que era, bueno, obviamente el día, la situación, el no comer, el estar velando a tu amor. Y estaba embarazada. De Gianfranco, que hoy es mi sobrino. Y uno siempre dice, ¿qué hubiera pasado? Sí, incomprobable. Nunca se enteró. Y siempre hablaron de tener un hijo, de... Bueno, la fantasía estaba y vos decís... Volviendo a lo que es la prevención. Yo creo que falta más información de mostrarte, mirá, sí quedas. Porque el deterioro cognitivo es una cosa enorme. Físico también. Espiritual, intelectual. Hay gente que no puede decir tres palabras seguidas. Sí, duele. A mí me pasa. Y tengo conocidos por ahí, o de mi misma generación, de mi misma camada, del colegio. Y vos decís, tiene mi edad. Y no por el aspecto, porque no puedes conversar. ¿Cómo se convive? Porque también lo que ocurre con el suicidio, con alguien que comete un suicidio, es lo que ocurre en la familia con esto de las culpas, de las razones, de qué no hicimos, qué hicimos, qué podríamos haber hecho con el desconocimiento y la poca información que hay. ¿Qué pasó, qué pasa después de un hecho así? Yo hablo con su mamá, sobre todo siento que su mamá, que es una vida diferente. No te diría muerte en vida porque tiene la luz de su nieto, ¿no? Y María Florencia, mi hermana, que también la necesita, entera. Pero es el día de hoy que me cuesta muchísimo llegarle y decirle, si es que todo, una madre leona. ¿Sabes qué? Franco antes de morir se hizo un posteo en su Facebook con una mamá ratona. No sé si viste esa imagen de la ratona que tiene en su cola todas las trampas de ratón. Sí, sí, sí. Y la madre le dice, acá no hay peligro. Totalmente, se comió todo. Bueno, entonces, y sabes que Franco se lo puso a su mamá. Entonces le dije, vos sos la mamá ratón. Siempre se lo digo cada vez que la veo de caerle. Digo, así es como Franco. Siempre estuviste y te agarraste a todas las trampas de ratones para estar a su lado, para llevarlo de la mano, para que él se sienta que ahí no había peligro. Pero, bueno, no, 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 no. Él no pudo. No, ella lo dio todo como madre. Y después mi padre es, para mí, un maestro, porque si no nos explica, es una persona que de siempre, pero aún habiendo pasado esto, que voy a decir, bueno, el de siempre es un agradecido. A la vez se levanta y se abre los ojos, gracias Dios por un día más de vida, y a dormirse, gracias Dios por el día que viví. Y voy a decir, agradece cada minuto de su vida. Si un hombre que perdió a su hijo agradece y vive la vida, porque la vive, la disfruta, va a cumplir 500 años por lo que vivió. Él lo vive de otra manera, pero bueno, para mí él es un distinto. ¿Dónde sentís que está Franco hoy? Y cuando digo hoy, es ahora. No, para mí, yo suelto. Suelto a los seres que no están más en este plano y los dejo elevar y que realmente creo en la reencarnación y que reencarne. Y creo que está mejor de lo que estaba, no tengo dudas. Lo imagino si tengo que pensar en un plano diferente, en un plano sin enfermedad, en un plano sin dolor. Con esa cara de ángel feliz, sin la tortura. Y cuando lo recordás, lo recordás así, con esa cara de ángel, o lo recordás con el dolor. Y con miedo por mi papá, y con miedo por Flor, por miedo por sus seres que yo... También está presente. Sí, miedo a que los hubiera lastimado. Sí, así recuerdo. Vivía con miedo, miedo a que lastime también a alguien. Vos hoy sos madre. Sí. Yo soy padre, como dije antes. ¿Y qué te pasa con la libertad, con la picardía, con esta curiosidad, con la cercanía? Que lamentablemente vos y yo sabemos que no hay menos droga ahora que hace 20 años. Hay más droga. Más alcance también al alcance. Más alcance, ¿no? Y la moda, y los amigos. Bueno, yo lo hablo mucho. Feli tiene 16 años y sé que convive con la droga, que está al alcance de su mano. Hablo muchísimo. También sé que todo lo que me prohibieron a mí era obligación. Lo que te prohíben, paz. No le prohíbo y se lo digo. ¿Sabes por qué no te prohíbo? Porque vas a ir a hacerlo. Pero el juego se te va de las manos. No probar es lo mejor. Tal vez el ejemplo mío fue dejar de fumar cigarrillo, que me costaba y me costó un montón. Pero no deja de ser una adicción, que todos sabemos que te mata. Y vos decís, vos me venías a decir que no hagas y vos fumás. ¿Entendés? Hay muchas cosas que uno dice, bueno, con el ejemplo lo tengo que hacer. ¿Qué es el suicidio? ¿Qué es? Yo siento que él tuvo varios intentos. En una clínica, en una granja, sí, en una clínica de rehabilitación intentó cortarse las venas. Intentó cortarse el cuello. Una vez se tiró bajo de un colectivo. Estaba, obviamente, en realidad, no obviamente, porque la gente no tiene por qué saber. También estaban como en limpieza. Entonces, esa famosa abstinencia, o sea, que no lo podías llevar, ¿no? Sí, sí. O sea, te doy datos concretos de las situaciones. Sé que quedó en la memoria de todos nosotros. La imagen es imborrable para la madre que lo encontró. También creo que jugaba al límite con el llamado de atención, pero no... Esto también va para las familias. El llamado de atención se puede convertir en un accidente. Totalmente. Y el accidente, concretarse. ¿No? Sí, porque es un límite muy sutil, ¿no? Porque si se arrepintió de hacerlo, ya era tarde. Ya no se podía. Estaba solo. No más, ¿qué es la libertad? Tener plena conciencia. Eso también perdés. Perdés la conciencia. Entonces, cuando uno tiene la plena conciencia, podés elegir. Sí. Quiero tomar agua, no quiero tomar agua, quiero tomar gaseosa. Quiero comer pan, no. Quiero dejar las harinas. Tener conciencia es poder elegir, decidir de tu propia vida. Es clave tener conciencia para tener libertad. Si vos haces lo que otras personas dicen, no tenés libertad. No. Si vos consumís y esa sustancia te atrapa y te hace hacer cosas que vos no hubieras decidido a plena conciencia, es que no lo estás haciendo vos. ¿No? Te doy el ejemplo del cigarrillo. El cigarrillo te tiene 10 grados bajo cero, en pleno invierno, en la vereda, fumando, haciendo cosas que vos decís, ¿por qué? Sí. Bueno, eso es no tener libertad. Si pudieras ahora, porque por ahí mientras estamos haciendo esto, charlando, hay alguien que dice, ah, mi hermano consume, o tristemente mi hermano tuvo un intento de suicidio, o mi hermano más tristemente cometió el suicidio. ¿Qué le dirías? Uf. Es que son todos casos diferentes. Justamente rodearme de profesionales a la hora de concientizar que uno puede armar un living con profesionales y va a haber voces a favor y en contra, mirá lo que te digo de la despenalización. Sí. Entonces vos decís, esto, y no lo quiero convertir en un debate político, quiero que nadie más se drogue, que nadie se muera, ¿entendés? Obvio. Pero bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Y quiénes saben? ¿Y cómo funciona? ¿Tenemos la educación en los colegios que necesitarían los chicos desde muy chiquitos? ¿Tenemos la información? No. Bueno, entonces digo, por ahí, desde la información, si hay alguien que tiene una adicción. Y ya las palabras para la persona que atravesó algo parecido a lo que le pasó a mi familia, no las tengo. No las tengo. Te juro que... Y era lo que a mí me hacía no venir acá. No saber qué decir. Que también está buenísimo. Porque nosotros a veces en los medios decimos, no, yo tengo que saber todo el tiempo qué opinar sobre un tema. Y también, ¿y por qué? No. No. No tengo. Pamela, gracias. No, gracias a vos. Sí, sí, sí. Súper. Ojalá sirva. Es lo único que quiero. Vamos. Brindis con agua. Gracias. A vos. Gracias.